Aquí comienza la ruta inmobiliaria. Te acompañamos, informamos y orientamos con ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad. Una presentación de, si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arrendar, Procomercial.com, la única web destinada a 100% a la compra-venta y arriendo de propiedades comerciales. GFK Adimark, dando respuestas en un mundo lleno de obstáculos. www.gfk.com, Edificio Centro Osorno II de Inmobiliaria Providencia, www.iprovidencia.cl y Plan OK. Aumenta tus ventas con el CRM de gestión comercial y postventa inmobiliaria más completo del mercado. La ruta inmobiliaria, con la conducción de Rafael Salas y la participación de Constanza Schultz y Javier Barleta. ¿Cómo están queridos amigos? Gusto saludarlos en este día sábado 15 de enero. Se nos va la primera quincena del 22 y ya es mucha gente cambio de veraneante, muchos se van regresando este fin de semana. Pero quiero saludar a quien me acompaña todos los sábados, mis partners aquí, mis amigos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Constanza? Muy bien. ¿Y tú, Rafa? Se nos va a ir a enero, tremendo. Sí, muy rápido. Javier y tú. Don Javier Barleta, ¿cómo estás tú, Javier? Bien, Rafa, ¿tú cómo ha estado? ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, tranquilo ahí con alguna reunión y algunas novedades que la asumimos por ahí por el día jueves. Así te vi, en esta reunión. Sí. Bien movido. Bien movido. Y el verano es como que antes que se me arranquen a vacaciones todos mis amigos, en realidad hay que dejar listo lo que viene a marzo. Pero bueno, pero seguimos con nuestro programa La Ruta Inmobiliaria en Agricultura. Para ustedes, queridos amigos, con dos invitados en el día de hoy, a los que nos están viendo en YouTube. Ya estamos en cámara, así que, y también al aire. Hoy día tenemos un nuevo invitado, un invitado al cual lo habíamos perseguido un poquito porque es algo distinta a la empresa. La empresa se llama Leesity. No es un leasing, es Leesity, que se podría parecer a un leasing, para que no se confundan ustedes, queridos amigos. La empresa se llama Leesity y maneja algunas plataformas que a usted le sirven para el arriendo. Me refiero a Don Tomás del Castillo, fundador de Leesity. ¿Cómo estás, Tomás? Muchas gracias, Rafa. Feliz de estar acá con usted en esta conversa. Bien, bienvenido al primer programa. Bueno, y nuestro, ¿cómo se dice, Connie? Latin Lover, ¿cómo se dice? El que nos sube el rating. Eso, eso, Latin Lover del programa. Latin Lover Ruta. Don Diego Simonetti Corsi, por parte de la madre. Un saludo a la mamá de Diego, muy especial por parte del equipo de La Ruta. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Rafa. Muy buena, muy buena apertura. No, muchas gracias. Feliz de estar acá y al primer programa del 2022. Hola, Connie. Hola, Javier. Hola, Tomás. Feliz, feliz, feliz de seguir estando con usted. Más feliz de nosotros. Fue un año 2021 bien desafiante. Bueno, el 2022 se viene más desafiante, así que feliz de estar con usted este año. Qué bueno. Siempre las puertas abiertas. Bueno, aquí nosotros conversamos de cobra tus arriendos en línea y genera liquidación automática. ¿Qué nos...? Algo nos dice eso, ¿eh? Los arrendatarios reciben sus cobros vía mail. Es todo el tema del arrendatario. Hoy día, en las últimas semanas, y Diego nos podrá decir y reafirmar, como también Javier y la Connie, de que los arriendos están en el último mes, en los últimos 30 días, 60 días, de que quedan poco stock, que está todo el mundo arrendando, el arriendo de que hoy día es imposible comprarse una vivienda. Bueno, porque estaba tan, tan fuerte el tema de los arriendos, ubicamos una empresa para usted, querido auditor, no una empresa para inmobiliaria, también sirve para inmobiliaria, pero no dedicada solamente a la inmobiliaria, sino que le va a simplificar a usted el tema de arrendar la propiedad. Cuando usted quiere comprar una, y es inversionista, y Diego nos decía, acá está fuera de micrófono, de que es una empresa realmente que a él no la conocía, no la ubicaba, pero al verla, al escuchar lo que decía Tomás, le parece muy interesante. ¿Por qué no le cuenta a nuestro auditorio con pera y manzana, Tomás, de qué se trata Lícita? Encantado, pues. Mira, nosotros somos una plataforma tecnológica, eso es lo primero que hay que aclarar. Nosotros nos dedicamos a hacer buena tecnología para administrar propiedad en arriendo. Nosotros no somos administradores, nosotros ofrecemos la mejor plataforma para que nuestros clientes administren propiedades. Esto puede servir desde un corredor que tiene unas pocas unidades, un dueño que tiene dos, tres, cuatro departamentos, hasta una franquicia de corredores de propiedades que puede tener 500, 600 mil propiedades. Entonces, lo que nosotros hacemos con nuestra tecnología es que automatizamos todas las tareas recurrentes mensuales asociadas a la administración de una propiedad. Esto incluye la cobranza, el cálculo de los reajustes, de la multa, las renovaciones, todo eso ocurre automático. Entonces, la gracia es que esta pega media tediosa que hace el corredor todos los meses, tareas repetitivas de conciliar su cuenta bancaria, generar liquidaciones, todas esas grasas nosotros se las sacamos. Ellos suben sus propiedades a nuestro sistema y prácticamente le ponen play. La propiedad de ellos pueden dejar de no meterse nunca más al sistema y pueden estar tranquilos de que se está cobrando, si es que el arrendatario paga atrasado se le cobra su multa. En fin, toda esa parte nosotros se la quitamos para que ellos se dediquen a lo que realmente agrega valor, que es el trato entre personas, elegir un buen arrendatario, toda la parte más operativa nosotros se la liberamos. Y con eso hemos tenido buena adopción principalmente de corredores de propiedades, que hoy en día ocupan nuestro sistema como parte fundamental de su tecnología. Y por lo mismo de que nosotros no somos los administradores, hemos podido dedicarnos a hacer que la plataforma sea la mejor que existe. Llevamos poco tiempo, nosotros estamos por cumplir dos años y ya estamos llegando a las 5.000 propiedades de nuestra cartera. Probablemente hemos terminado este año nuestras proyecciones con alrededor de 20.000 propiedades. Entonces, es un modelo nuevo, es un modelo que esperamos que se replique en otras latitudes del continente. Y esa es nuestra apuesta, es una carrera de largo aliento, esto de digitalizar la industria inmobiliaria. Estamos conversando con don Tomás del Castillo, fundador de Elicity, y también nos acompaña don Diego Simonetti, gerente comercial de Sinergia. Pero nosotros hemos puesto en este mes, en estos fines de semana, Tomás, los desafíos para el 2022. Y qué se viene, cómo lo ves tú, porque estás muy ligado al tema de arriendo. Pero también quería preguntarle a Diego, él ha aparecido en algunas entrevistas durante la semana, lo hemos visto en algunos diarios. ¿Cuáles son los desafíos? Tú conversaste, Diego, en algún minuto que iba a ser distinto, iba a tener mucho más liderazgo este año, había que ser un año más desafiante. ¿Cómo ves, aparte de las felicitaciones a todos, Sinergia, por cómo terminó el 21? Sí, yo creo que el desafío del 2022 se viene bien fuerte. Yo estoy convencido, y lo he dicho en varias partes, que he escuchado mucho decir que el 2022 el desafío de la industria inmobiliaria es que el que va a ganar, que los que van a ganar, que el precio, que va a bajar los precios. Yo no estoy convencido que sea precio, y siempre te lo he dicho, que aquí, incluso ayer lo postee, no me acuerdo bien la frase exacta, pero era que si un cliente se va por precio, puede volver por servicio, pero si se va por servicio, no vuelve a ningún precio. No vuelve a por precio. Y eso es muy cierto, creo que uno tiene que cuidar mucho el servicio, porque el precio todos lo tienen. Cualquiera puede tener cualquier precio, en cambio el servicio ya es único. El precio hoy día ya es un comodito, o sea, un departamento, el precio ya puede subir, bajar, pero la verdad que pelear por precio hoy día, sobre todo en el rubro inmobiliario. Entonces, es súper importante este año entender que hay que saber qué le aprieta el zapato al cliente. O sea, ¿dónde le aprieta? ¿Es un tema de precio cuando tú tenés un nivel de incertidumbre gigante? No. ¿Cachai? Entonces, ¿dónde está el complicado del cliente? El tema de los bancos, el tema de la tasa, el tema del plazo, el tema de los beneficios, el tema de las cláusulas de salida, que lo hemos conversado muchas veces. ¿Por qué un cliente se va a meter en una propiedad de 5.000 UF? Aunque tú le hagáis, por ejemplo, ya, oye, te hago un 20% de descuento, te harás un 4.000, que es una brutalidad de descuento. Pero tú le decís, en caso que tú desistas, yo te cobro un 10% de multa. No va a aceptar. Le va a importar nada ese 20%. Correcto. ¿Por qué? Porque va a tener ese 20%, pero el gallo va a tener la incertidumbre, que si vota el negocio, se va a comer un 10% de multa. Entonces, ahí está donde la veta de zapato del cliente. Y este año, sobre todo, la inmobiliaria tiene que entender eso, que hay que ver lo que el cliente realmente necesita. Tú no sacas nada dándole el mejor precio al cliente si lo vas a atacar por mil otros lados. Por postventa, por la intranquilidad, que cuando llega el momento de escriturar, por ejemplo, él tenga que escriturar y se acerca a la inmobiliaria para pedir ayuda, para acercarse a un banco y la inmobiliaria no es cosa tuya. Tú lo tenés que ver. Entonces, no hay precio que valga eso. Entonces, es súper importante y nuestra tarea del 2022 es trabajar ahí. Beneficios, beneficios, beneficios. O sea, estar ahí con el cliente, acompañamiento del cliente, todo el ciclo del cliente. Algo conversábamos, Diego, con Tomás, de que fuera el micrófono también cuando esperábamos echar al programa, de que nos vamos a convertir netamente en un servicio. O sea, las inmobiliarias se van a convertir en un servicio, independiente de la inversión y de todo lo más. La inmobiliaria que el 2022 no tenga, como en este cerro que usted vio, que puso el éxito, que lo puso ahí en las redes sociales, donde aparecía Ganei, y apareció un montón de cosas interesantes, los esfuerzos, la constancia, las dudas, las críticas, superar las caídas, mantener EISA y sobrepasar la soledad, todas esas cosas que decían. Todo esto está perfecto, pero se tiene que convertir en un servicio. Y eso yo creo que va a primar el 2022. El servicio que entregue la inmobiliaria al cliente final. Si no lo hace dentro de los márgenes, de caso a caso, y como el cliente lo requiere, yo creo que hoy día no vamos a funcionar. Independiente de que ya vamos a hablar de las tasas y de los plazos, digamos. Primero veamos cómo vamos a atender al cliente. ¿Cómo lo ves tú, Tomás? Yo creo que, bueno, algo que se ha venido fuerte con la pandemia y en realidad iba a pasar. Yo creo que se aceleró ahora con algunas condiciones. La inmobiliaria históricamente vendía y no se sabía más, y hasta luego, salvo que tengamos problemas de venta, no tenía un relacionamiento muy cercano con sus clientes. Y ahora, con todo esto de la digitalización, que ahora estamos más cerca, que tenemos canales más inmediatos de comunicación, el auge de los inversionistas para arriendo. Es lo que pasa con Planokey. Claro. Y las inmobiliarias, como ya se están acercando al modelo de arriendo, están más cerca de quién habita el producto que ellos desarrollan. Están más cercanos de ese usuario final. Claro, lo que tú mencionas, lo que hace Planokey, en el fondo, de estar cerca del inversionista durante la etapa de la construcción, son cosas que antes las inmobiliarias no se preocupaban. Entonces, va para allá. La vivienda como un servicio viene con eso. Los edificios vienen con más amenidades. Los espacios comunes con Wi-Fi, la sala para trabajar. La inmobiliaria está pensando en el cliente final. Eso creo que es muy bueno. Y pensando también en las propiedades como un instrumento de inversión, que en el fondo, donde nosotros nos estamos metiendo con fuerza, es esa persona que te compró un departamento, quiere tener un lugar donde pueda gestionarla fácilmente, donde sepa si es que le están pagando o no, donde pueda tener un control total de, no solo del arriendo, sino que de los gastos comunes, de las cuentas de servicio, saber quién es el arrendatario. O sea, ese acercamiento que produce la tecnología es algo que se echaba harto de menos en esta industria, que lo vemos por todos lados en otras industrias ya pasando, y creo que no hace muy bien este cambio. ¿Cómo es tú, Diego? Dime. Me gustaría preguntarle a Tomás, para no perder el hilo, porque es reinteresante la plataforma que ustedes tienen, y me gustaría preguntarle si esta plataforma está orientada mucho más hacia las grandes empresas, empresas que tienen de repente, manejan muchas propiedades, o también hacia un usuario que pueda tener dos o tres propiedades. Buena pregunta, Javier. Mira, nosotros entramos a hacer esto con todos los esquemas de lo que una empresa moderna, joven y startup tiene en la cabeza, que es, aquí se cobra a medida. Tú puedes tener una propiedad, dos propiedades, y vas a pagar por esas propiedades nomás. O puedes tener 500, y vas a pagar por 500 propiedades. Entonces, es para todos. Nuestros clientes más habituales son los que tienen el problema hoy en día, de mesa a mesa, andar cobrando arriendo. Entonces, nuestro cliente natural son las empresas de corretaje, son los multifamily, son inmobiliarias que administran sus propiedades. Y también la gracia es que conectamos a estas personas que están realmente administrando las propiedades con esta plataforma con el cliente final, con el inversionista. O sea, un inversionista puede solicitar un corredor a través de nosotros. Y algo interesante que estamos haciendo ahí con la inmobiliaria es que las inmobiliarias están vendiendo sus departamentos con el perfil digital de nuestra plataforma ya listo. Entonces, le dicen a su cliente, oiga, hicimos una alianza comercial con Leesity. Cuando usted quiera, métase acá, active el perfil de su propiedad, y conecte con un corredor. ¿Quiere uno barato? ¿Quiere uno caro? ¿Quiere uno rápido? Pero también lo puede hacer de forma directa, no necesariamente con el corredor. Esa es la flexibilidad que te da la tecnología. ¿Qué te parece, Diego? No, extraordinario. Lo comentamos, es parte de las cosas que uno tiene que empezar a ofrecerle al cliente, diferenciación, beneficios, servicios. Yo, por lo menos, soy inversionista de departamentos. Yo los manejo yo directamente, pero porque yo sé, yo trabajo en el rubro, yo sé hacer un contrato arriendo, cada tantos meses hay reajuste IPC. Pero hay gente que no. O sea, a mí constantemente me escriben amigos y me dicen, oye, estoy arrendando el departamento, ¿me pude llevar con el contrato arriendo? Sí, ningún problema. Para mí es fácil. Imagínate que yo veo constantemente compra-venta inmobiliaria, que son bastante más complejas, promesas de compra-venta. Para mí un contrato arriendo no es nada. Pero si esta herramienta, y ahí te quería preguntar, Tomás, por ejemplo, una persona directa, natural. Vamos al inversionista hormiga. El inversionista hormiga. Esta plataforma, por ejemplo, va a tener la facilidad, el gallo de introducir los datos del arrendatario, ¿y esta plataforma le va a hacer el contrato arriendo, ponte tú? Es parte de los planes del semestre. Pero sí, exactamente. Adelante. Nosotros hacemos el camino inverso. Y aquí es el camino de su contrato. Siempre digo. Ingresan los datos de ese contrato. La idea es que ahora el contrato salga hecho con los datos. Es que sería extraordinario. Extraordinario. Ese sería un beneficio muy bueno. Me adelanté un poquito a la torpeza, pero no estaba preparado. No, pero es que eso sería un beneficio muy bueno. Y lo otro, ponte tú, es el reajuste. O sea, hoy día con los niveles de inflación y todo, yo creo que lo... O sea, que haya conexión entre el arrendador y el arrendatario y que en vez de que yo, por ejemplo, que yo tengo que estar llamando cada seis meses, hoy acuérdate que tenemos que reajustar, que automáticamente a los seis meses le llega un mail al arrendatario diciéndole el nuevo precio y que lo calcula automáticamente. Y eso lo hace el licite, ¿no? Exacto. Y paga aquí con tarjeta de crédito, con lo que quiera. Es que esas son las cosas que... Facilitar la vía, básicamente. Es que esas son las cosas que el arrendatario, perdón, más que el arrendador, es un beneficio, yo como sinergia, al momento de vender... Seguimos apoyando a los inversionistas. ¿Por qué? Porque hoy día cuando tú te acercas a un arrendador le dices, oye, mira, hay una opción muy buena que me han preguntado muchas veces. ¿Es un buen momento hoy día para invertir? Sí, señor. Hoy es mejor... Es mejor que mañana. A ver, de todas... Escúchame, de todas maneras, más que mañana y todo, porque es simple. La inversión inmobiliaria es el mejor seguro de vía con ahorro. Tú, durante 20 años, tú inviertes solamente un pie, que es un 15, 20%, y el otro 80% te lo ahorra una persona X. Absolutamente. O sea, una tercera persona... La propia trabaja para ti. Exactamente. Y a los 20 años vas a tener el 100% de la inversión para ti y el 80% te lo pagó otra persona. Y sumado a eso, vas a tener plusvalía y sumado a eso, en el camino, o sea, ¿a ti te llega a pasar algo en la propiedad que ha 100% pagado? O sea, un instrumento financiero que te dé eso. Por favor, necesito un abogado. No, y finalmente, Rafa, para acceder un poco el tema... Ok, pero... ¿Puedo necesitar un abogado? Déjame plantear la pregunta. Ah, perdón, perdón, perdón. ¿Necesitas soluciones innovadoras para gestionar tus proyectos inmobiliarios? Plan OK. Lidera hace 20 años la transformación digital en la industria inmobiliaria, con más de 250 clientes en Chile, Colombia, Perú y México. En Plan OK. Te apoyamos para hacer más eficiente tus procesos de venta y post-venta inmobiliaria, además de la gestión de procesos y documentos de tus proyectos. Te invitamos a conocer más en planok.com Si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arrendar, www.procomercial.com es la única web destinada 100% a la compra-venta y arriendo de propiedades comerciales, enfocados en oficinas, locales comerciales, galpones y bodegas. Trabajamos hace 10 años en el mundo inmobiliario y hoy ofrecemos un servicio único, que incluye notaría online, asesoría para patentes y la propiedad que tu negocio necesita. www.procomercial.com En Agricultura vamos por La Ruta Inmobiliaria. Ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en su programa La Ruta Inmobiliaria en Agricultura 92.1 en la región metropolitana. Pero en este bloque no puedo dejar pasar, que también están con nosotros en el programa todos los sábados, www.procomercial.com Compra y arriendo de propiedades, oficinas, locales comerciales, hoy con una nueva imagen, www.procomercial.com Visite su página web porque es muy interesante y le va a indicar la oficina, le va a indicar si es emprendedor, si le sirve el lugar, el local comercial. www.procomercial.com Javirito Rafa, ¿necesitas soluciones innovadoras para gestionar tus proyectos inmobiliarios? Plano Key lidera hace 21 años la transformación digital y la industria. www.planokey.com Así es, nuestras redes sociales, exacto, todos nuestros auditores, por favor, a seguirnos en Instagram, en LinkedIn, en nuestro canal de YouTube como La Ruta Inmobiliaria o escríbanos a hola arroba larutainmobiliaria.cl Y ahí estará María José Palma, la cuota que está a cargo de estas redes sociales y hoy día las tiene muy activas, así que le agradecemos también a ella y están todos los inmobiliarios muy contentos. Bueno, queridos amigos, habíamos dejado alguna pregunta planteada y Connie estaba haciendo una pregunta antes de ir a la pausa. Sí, era solo cerrar un poco la idea de lo que estábamos conversando en el bloque anterior que, claro, como bróker y bueno, yo ya todos lo saben, yo trabajo con Leesity y es una plataforma tremenda que nos ayuda a gestionar mucho mejor las administraciones y ahorrar mucho tiempo, pero cuando nosotros estamos hablando de inversión inmobiliaria, el tema de la administración es fundamental para finalmente poder ver si la compra fue rentable o no. Así que es importante que todos tengan súper claro que tener este tipo de plataformas y una buena administración va a ser clave a la hora de... Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Que esté invitado nomás. No, pero igual, pero igual. Es que... Es lo que hice. Sirve mucho, sirve mucho, es verdad. Ocurre una vez, es una decisión que hay que tomar bien una vez, pero después el producto uno lo está rendando 20, 25 años. Esa es donde uno se juega... Ahora yo... Hay una pregunta ahí que hacíamos... Ese es el check final. Y lo conversábamos. Sube los arriendos. Baja la venta. Hoy día nos pronostica... Van de la mano. Van de la mano, claro. Baja la venta y sube los arriendos porque obviamente... Pero alguien tiene que comprar esa propiedad para poderla arrendar. ¿De dónde salen? Porque dicen, las ventas van a caer, Javier, en un 14% se estima por ahí... No, porque al bajar la... Pero siempre hay un inversionista, hay alguien... Sí, lo que pasa con la venta es para irse a vivir, pero no como inversión. Sí, los arriendos suben. Rafa, lo que pasa es que en general el usuario final, que es el que compra para vivir, que hoy día se ve... Él se baja. Ya por las tasas o por los plazos de los créditos hipotecarios, no tiene opción de compra. Y siempre hay un inversionista que está comprando y esa es la... Digamos, hoy día lo que está pasando, donde en los últimos dos o tres años el mercado de inversionista ha sido muy potente y la dificultad también para el usuario final, por el pie, las tasas y el mismo plazo, ha hecho de que este mercado de arriendo crezca fuertemente. Sí, ojo, porque los inversionistas siempre en momentos de crisis saben que hay buenas oportunidades y que llega al mercado... Pero a mí me parecía muy raro con el... No, sí, lo que... Usted lo va a explicar de forma simple. Imagínate un mundo que vivan 100 personas. Ah, nosotros estamos complicados. No, 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 no. Es un mundo que vivan 100 personas. No se nos entiende. En Chile, por ejemplo, un 75% son propietarios, 25% son arrendatarios. Ese es el nivel. Cambiando. Cambiando, obviamente. Tenís niveles como en Alemania que es al revés. Más porcentaje de arrendatarios que de propietarios. Y lo más probable es que Santiago y Chile tienden a eso. O sea, hoy día tú te vas a comprar una propiedad en Buenos Aires y tenés que ser Mandrake el Mago para conseguir el crédito. Y tenés tasa, hoy día lo vimos, 40% de la tasa de Argentina. Yo creo que no existe. Pero lo que importa es cuando baja... O sea, si tú tenés, por ejemplo, ese que te digo yo, 70-30 y el porcentaje de los gallos que pueden comprar baja y sube el arrendatario. O sea, si de propietario de 70 baja a 50, ese 20% tiene que ser complementado con alguien que compre más. Si ese gallo no aparece, obviamente hay un déficit de oferta. Por lo tanto, hoy día lo que está pasando, hay que salir a toda la gente a arrendar. Y hoy día la vacancia de departamentos es bajísima. Yo he hablado con gente de Portal Inmobiliario, he hablado con gente de TocToc, y eso también tira los precios arriba. Entonces, cuando se ve que hay poca gente o baja la cantidad de gente que va a poder comprar, obviamente que cuando un bien es más escaso y un bien se arrienda mucho más rápido, suben los precios. Sumado al tema de que los inversionistas subieron los arriendos por el tema de la UEF, pero eso tiende a eso. Pero quiero retomar el punto que estábamos hablando con Tomás, que me interesó mucho, es hoy día el gran problema de muchos inversionistas que nunca han invertido en bienes raíces, es que lo encuentro súper atractivo, pero me da una nata arrendar el departamento, la arrenda tal. En vez de ponerlo en otra página con dos clics. Yo prefiero tenerlo en la bolsa, tener fondos mutuos, y la verdad que me dejo ahí. Perdón, don Diego, un segundo, un segundo, ¿por qué cree que tenemos a mí? Por lo mismo. La ruta inmobiliaria hoy día. ¿Por qué es un aporte para nuestro auditorio y cliente final? Por eso está aquí con el tiempo. Exactamente. Entonces, lo bueno de él, es como mucha plataforma, es que te ofrece una amplitud. ¿Por qué funciona Mercado Libre? Porque Mercado Libre no tiene los productos, sino que es una plataforma que une oferta y demanda. Y como muchos marketplace, lo que hace es eso, junta a un gallo que ofrece, y junta a un gallo que quiere el producto. Eso le iba a preguntar, que explicara lo que era Marte. Claro, acá pasa algo interesante, porque se da que la gente que administra propiedades, los corredores, los administradores, tienen gran parte de su tiempo, lo dedican a tareas que no agregan valor, que son tareas repetitivas, mensuales, que son de back office. O sea, tener que andar viendo en su planilla de Excel que le pagaron, conciliar la cuenta bancaria, generar la liquidación, mandarla por mail. Todo eso no es parte de lo que uno le paga al corredor para que haga. Uno quiere que el corredor se preocupe de mantener la propiedad en buen estado, que me ayude a conseguir un buen arrendatario, que esté atento a la solicitud. Eso es por lo que uno le paga, no para que gaste tiempo haciendo su back office. Entonces, al nosotros quitarle esa pega, hemos logrado que las tarifas a las que ellos están dispuestos a aceptar propiedad en administración ha bajado. Entonces, yo puedo hablar con una inmobiliaria y decirle, oye, ¿te hay aburrido de esos otros que tienen tanta y tanta y que no ofrecen tan buen servicio? Hagamos algo. Yo te tengo acá, por decir algo, Engel and Volker, podemos trabajar con Remax, con Procasa, hagamos un pool de los corredores que a ti te gustan, a tarifas competitivas, porque ellos ocupan mi sistema. Ellos están dispuestos a tomar tu propiedad a una tarifa más baja porque saben que no les implica mucho trabajo. Entonces, esas son cosas que la tecnología nos va ayudando para mejorar, para todo. Me encuentro bien. Y hay que separar dos cosas. Una es el servicio de administrar la propiedad y el otro es de conseguir el arrendatario. Hay muchos clientes que realmente dicen, es que yo quiero a alguien que me consigue el arrendatario, pero yo lo administro. Claro. O al revés. Sí, porque yo lo consigo y tú me lo administraes. O hay gallina. A ver, seamos claros y Javier y Connie conmigo van a estar absolutamente de acuerdo. Bueno, siempre. Sería raro. Pero... Tenemos otra opción. Tenemos otra opción. Yo creo que también hablo una testera. Connie, te quedó claro, ¿no? Claro, claro. Eso no fue la idea. Eso me fue lo que quería decir en realidad. Pero yo creo que buscar un... Para los... Pequeños inversionistas para esta gente que no manejan las grandes empresas, que toman multifamily y enteros, yo creo que es una gran oportunidad hoy día lo que nos ofrece LICITY. Con nosotros está don Tomás del Castillo, que es fundador de LICITY, esta nueva empresa que tiene esta plataforma para arrendar y también don Diego Simonetti Corzi, gerente comercial de Sinergia. Una empresa que también, durante la semana, una inmobiliaria que apareció con nuevos inversiones, con nuevas etapas de proyectos que ya tienen terreno. No son nuevos proyectos que aparecen donde no había nada, va a aparecer un edificio. Creo que Diego, con ese ojo y olfato que tiene, si tiene una buena locación donde le está dando plusvalía, va a seguir creciendo ese proyecto. Y eso es lo que conversaban durante la semana. No es que vaya a aparecer un nuevo proyecto en otra esquina, él va a seguir creciendo con lo que tiene. Y eso me parece muy interesante, Diego, de poderse lo aclarar a nuestros auditores, porque dicen, oye, esperemos un nuevo proyecto de Sinergia. No, ustedes van a seguir creciendo donde están, y creo que las locaciones que ya tienen con esta plusvalía es espectacular. Sí, hay un término que... Perdón la instrucción. Sí, no. Hay un término muy conocido en el rubro inmobiliario que es la absorción. La absorción es la venta versus el stock que tú tienes. Y eso es súper importante mantenerlo, controlar los niveles de absorción. Y nosotros, la verdad que nosotros somos bien conocidos por proyectos grandes. No sé, Alto Magul, que es un proyecto que en el año vende lo que vende, o sea, estamos hablando que una venta de 800.000 UF, 900.000 UF en el año, un proyecto, porque es muy grande, llevamos más de 20 años. Entonces, y tenemos otros proyectos de casa, somos bien fuertes en casa y esos proyectos nos permiten ir activando... O sea, el año 21 le fue pésimo. No, no fue... Mira, cumplimos las metas, cumplimos las metas, estamos bien contentos, en algún momento pensamos en el último trimestre que va a estar bien difícil cumplirla, pero llegamos a septiembre con un sobre cumplimiento. Pero lo que te quiero decir es que cuando tú tienes estas etapas grandes, estos proyectos grandes de largo aliento donde vas activando etapas, te permite de cierta forma, por ejemplo, este año 2022, que es un año de alta incertidumbre, no lanzar nuevos proyectos y quedarte con esta... Consolidar los que ya están... Y quedarte con esta etapa y mantener los niveles de... Entonces, nosotros vamos a mantener los niveles de absorción del 2021 y con este ingreso de nueva etapa y dadas las velocidades que esperamos para el 2022, no es necesario activar nuevas. Entonces, por eso yo, ahí el otro día en Economía y Negocios me entristaron y dije eso, o sea, nosotros no vemos una baja en la inversión en el 2022, todo lo contrario, incluso podría subir verso el 2021, pero por esta activación de nuevas etapas, de nuevos proyectos. Esto seguramente le va a interesar mucho a Tomás también, Diego, lo que te voy a preguntar, que son el tema de las tasas, bueno, todos los sábados con Javier y Connie tratamos de hablar un poco de las tasas, de lo que está pasando con los créditos, lo que está pasando con los plazos. Ya los plazos se están siendo más flexibles y el Banco Central está tratando de que vuelvan los bancos a dar a 30 años, pero hay un tema de las tasas, Diego, que tú lo conversamos en la semana que eran las dos caras de la moneda, que era Suiza y Argentina. Yo en un minuto te dije Italia y me tiraste la oreja y me dijiste, eh, no leíste bien. Es Suiza y Argentina y uno que está en un 0,5, 0,3 y casi negativo y Argentina que está un 40%. Ya cuenta en perspectiva que no estamos tan mal, o sea, Suiza está negativo, es menos 0,75. ¿Qué pasa? ¿Qué te dice? Estamos viendo. La Unión Europea está con una tasa negativa. A ver, son países desarrollados, no creo que sea conveniente compararnos con países desarrollados. Eso iba a decir yo, gracias. Si nos comparamos con la región, solo nos gana en baja tasa Perú con un 3%, después estamos nosotros con un 4%, después vienen otros países sobre eso. Yo soy súper majadero cuando me dicen qué pasa con esta alza histórica, yo vuelvo a decir, lo histórico no es lo que pasa ahora, lo histórico fue lo que pasó en los últimos 3, 4 años, donde tuvimos una tasa que llegó a 0,5, donde vi clientes que llegaron a tener hipotecarios de 1,2, 1,3%, donde vi créditos de consumo de 0,3% mensual, cosas que no se habían visto hace años. Las tasas que tenemos hoy día son las mismas tasas que tuvimos en el 2014, 2015. Nos mal acostumbramos a tener esas tasas tan bajas, lo que pasa es que históricamente, como dices tú, incluso por ahí llegamos a tener entre 6 y 7%, y era lo normal. Lo que pasa es que en los últimos 10 años la tasa bajó y claro, nos mal acostumbramos. Y no olvidar que ese 5% es anual, llévalo a mensual. Además, lo bueno que yo veo hoy es que dado este mal acostumbramiento que tuvimos de tasas bajas, las inmobiliarias van a regalonear mucho a sus clientes yo creo durante este año. Van a salir con fórmulas creativas, van a salir con plazos, van a salir con bonos, fórmulas de arriendo, incluso para las que se enfocan más en inversionistas, en clientes inversionistas, arriendo asegurado, ellos te lo administran, todas esas cosas de cara al cliente final creo que es muy interesante. ¿Qué te parece Diego, Connie? ¿Le gustó tomar el tema? A mí me gusta mucho esto. Muy bien. Deberíamos conversar a la salida. Sí, por favor. Sí, no, mira, yo le quiero responder a Tomás que efectivamente no solo las inmobiliarias van a salir a los clientes, los bancos también. Los bancos hoy día no están prestando tasas porque no pueden por los financiamientos, pero los bancos se van a reinventar, están viendo hoy día mucho más flexible que antes porque las tasas flexibles quieren decir que van a tener un fijo a mucho menos años. Conseguir un fijo a 20 años es mucho más difícil que conseguir un fijo a 5 años. A 5 años lo más probable es que la tasa la consigan mucho más barata. Pero aquí ahora ya están todas las alternativas. Diego, además, es parte de su negocio los créditos botecarios. Sí, de todas maneras, no me extrañaría que los bancos van a inventar nuevas cosas. Hoy día ha aparecido harto en el tema el leasing habitacional. Lo he escuchado harto. Es un poquito más caro pero está. Pero está. Yo lo voy a dejar planteado. Seguramente en el próximo segmento vamos a tener otro invitado pero vamos a seguir conversando de lo que pasó en el 21 y cómo se proyectan estas nuevas empresas de, como hablábamos, de servicio en el caso de Licity con Tomás del Castillo que les va a ayudar a usted, queridos amigos, para que sean inversionistas. Pero vamos a nuestra segunda pausa comercial que es muy corta y ya regresamos. Si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arrendar www.procomercial.com es la única web destinada 100% a la compra, venta y arriendo de propiedades comerciales enfocados en oficinas, locales comerciales, galpones y bodegas. Trabajamos hace 10 años en el mundo inmobiliario y hoy ofrecemos un servicio único que incluye notaría online, asesoría para patentes y la propiedad que tu negocio necesita. www.procomercial.com ¿Necesitas soluciones innovadoras para gestionar tus proyectos inmobiliarios? Plano K lidera hace 20 años la transformación digital en la industria inmobiliaria con más de 250 clientes en Chile, Colombia, Perú y México. En Plano K te apoyamos para hacer más eficiente tus procesos de venta y post-venta inmobiliaria además de la gestión de procesos y documentos de tus proyectos. Te invitamos a conocer más en planokey.com En agricultura vamos por la ruta inmobiliaria ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad. Bueno, queridos amigos ya estamos de regreso en su programa La Ruta Inmobiliaria en este día sábado 15 de enero ya primera quincena que se nos va conversando con don Diego Simonetti Corsi gerente comercial que nos tuvo la gentileza de quedarse para para el programa completo y también Tomás porque el tema nos pareció súper interesante y aceptó y que se lo agradecemos la voluntad de ambos de poder terminar el tema pero se nos agrega en este tercer segmento en este tercer espacio nuestro gran amigo también que queremos saludarlo don Francisco ¿Cómo estás Francisco? Hola Rafa ¿Cómo están? ¿Cómo están? Javier ¿Qué le pasa a los notos medios? ¿Los notos medios de ganada o qué pasó? Ya sábado ya sábado poco ánimo Me levanté temprano hoy día y no debería hacer Y ya está en la playa Diego también veo ahí a Diego Bueno, me encuentro aquí Francisco con don Diego Simonetti Filiaño Filiaño primero que no nos veíamos del año pasado Filiaño a todos a todos los que están ahí y a todos nuestros auditores habituales y los nuevos auditores me imagino Así es Son miles de millones así que muy 77 mil no más por ahí no más Ya bueno estamos ahí Bueno y a ti también un gran abrazo Francisco por estar con nosotros en este 22 Bueno, estábamos conversando te presento don Tomás del Castillo que es CEO y fundador de Leesity que es una plataforma para poder arrendar estábamos conversando seguramente tú nos estás escuchando muy interesante una plataforma para quien compra una propiedad y quiere que no se la administren estas grandes empresas sino que tú mismo puedas manejar los arriendos digamos para los inversionistas me parece espectacular y el bala inmobiliaria también pero Francisco tú te integras a la conversación con nosotros y queremos saber cuál fue tu tu balance final del 21 y las expectativas tanto tanto que nos han metido y queremos ver bajo tu óptica que nos parece siempre tan interesante que es con pera y manzana y un poquito arriba del columpio todos arriba del columpio señores vamos a sentarse y a firmarse bien don Francisco bueno mira los balances la verdad que el año el año pasado fue un año bien especial y la verdad que las metas se anduvieron cumpliendo no nos podemos quejar yo creo la parte de escrituración y yo escuchaba ahí el programa atentamente estaba mucho más difícil no porque el cliente no quiera comprar sino que no no puede los bancos le exigen más bueno el tema de la tasa que hablaban que estoy totalmente de acuerdo pero le exigen más cosas le exigen más renta hasta examen médico bueno bueno eso siempre eso ha estado toda la vida exactamente entonces yo creo que eso hace que nosotros que nuestra inmobiliaria atiende cliente final y también cliente inversionista afecta a los dos porque el cliente final no puede comprar y el inversionista que a veces te compra dos, tres o cuatro a veces no te compra uno con suerte porque el banco la segunda, tercera propiedad ya le dice ahora ya no es el 80, 90 es el 60% me refiero y al 60% pucha la verdad que no se hace atractivo para nadie como inversión para el que compra para vivir menos porque no tiene el pie para pagar ese 40 o 30% que le exigen entonces yo creo que este año si bien el plan el plan nuestro se mantiene más o menos parecido al año pasado en términos de inversión de terreno y de construcciones igual va a estar un poco complicado en el sentido de la banca si bien yo trabajé muchos años en banco y los bancos viven de prestar plata tienen que prestar y tienen que tienen que hacer ser creativos como decían por ahí de buscar nuevas formas de pero la verdad que la banca y ahí no sé si están de acuerdo conmigo pero no se ha no se ha modernizado desde hace tiempo o sea se ha se ha digitalizado pero la pero él ofrece lo mismo a través de la digitalmente pero lo que es los productos la forma de de prestar plata yo creo que ha cambiado un montón incluso hoy día creo que han escuchado el tema de las bitcoins inmobiliarias que que es impresionante como como fluye acá en Chile no pero en en Estados Unidos se usa mucho esa modalidad y uno dice bueno quizás no entiendo de qué me están hablando quizás sea la nueva forma de financiarse a futuro pero este año como digo con cautela pero pero con mucho ánimo o sea yo por ninguna parte miro que va a ser un año malo ni mucho menos va a ser más lento y depende mucho de nuestros partners financieros bancos y mutuarias que se pongan las pilas hay que decirlo como buen chileno porque si no prestan plata nadie va a comprar pero también tampoco van a generar utilidad se les va a parar su negocio y eso no no creo que sea conversando con don Francisco Domenico que es gerente comercial de inmobiliaria maestra que también durante el año 21 tuvimos conversando de todos sus proyectos todas sus cosas lo que está pasando en Santa Elena con 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 la con la con la esta sala de de promoción de todos los proyectos maestras que iba a estar por ahí por Santa Elena lo que pasa es que aplazamos la venta bueno Diego 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 que inmobiliario entiende que a veces uno quiere hacer algo y la municipalidad no te lo permite porque falta el permiso porque falta el tema del suelo que encontraron algo no encontraron y eso te va dilatando dilatando la municipalidad bueno tiene sus que encontraste un hueso no 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 cosas ven ven la calidad del suelo si tiene químico etcétera porque antes había una empresa ahí que que manejaba cosas peligrosas entonces ese tipo de cosas te atrasan y las municipalidades bueno tienen sus propios sus propios plazos y bueno uno está acostumbrado ya a hacer lobby pero sí vamos a salir yo creo si Dios quiere durante ya empezamos a construir la sala de venta así que de aquí a a un mes más deberíamos estar más o menos ya que buena que buena noticia que buena noticia para todos conversando con don Francisco Maico gerente comercial de maestra con don Diego Simonetti que no sé que bueno el programa al cual me agrega mucho también gerente comercial de sinergia que estuvimos los dos y don Tomás del Castillo fundador de LICITY esta plataforma y empresa que le va a ayudar a usted querido amigo para complementar ya y cerrar este círculo o completar el triángulo de poder ser inversionista y poder llevar bien su inversión hasta ahí del arrendo Diego si yo quería complementar un poco lo que dijo Francisco el de la tema de la escrituración que si bien a los clientes están un poco más majaderos los bancos hoy día se sigue viendo hoy día yo estoy partiendo una escrituración de un proyecto de notación central y me han llegado aprobaciones con el 90% a 25 años son puntuales pero todavía existen depende mucho del perfil del cliente pero también concuerdo con Francisco que nosotros también en tema de cumplimiento de venta llamado promesa anduvimos bien pero en escrituración nos pegó muy fuerte también el tema de los atrasos de la obra y los atrasos era obvio que iban a pasar porque todas las constructoras tuvimos un tema del 2022 de cuarentena 2021 si bien la construcción era un rubro como se llama que no tenía esencial también hay un tema de aforo donde tú puedes meter de repente ocho maestros puedes meter cuatro y si uno salía contagiado contagia a los cuatro entonces también hubo un retraso en la obra y que es lo que pasó que el último semestre del 2021 donde se reactivó fuertemente todo el tema de construcción salieron todos a la municipalidad a pedir los papeles a solicitud de RM y un cuello botella que hoy día por ejemplo los proyectos que yo tenía que escriturar en el 2021 casi ninguno puede escriturar no porque los clientes no querían escriturar era porque ni siquiera tenía los títulos y ahí es que pasa Francisco no sé si a Francisco le pasó lo mismo pero a nosotros nos pasó que no pudimos escriturar porque teníamos este cuello botella tanto en las municipalidades como también y ahí ¿qué pasa con los bancos? ¿ahí respetan absolutamente las condiciones cuando se crea esto? o sea que está genuble digamos ahí los bancos voy a ser político sí y no me trasladé al congreso y digo sí y no no mira efectivamente los bancos escuchan a veces algunos aprovechan de rechazar al cliente cuando cuando se pasa el plazo de aprobación que son 90 días creo 60 90 días que vale la aprobación vale ese plazo y tú le explicas oye mira se atrasó la hora como bien decía ahí Diego por el COVID se atrasaron mucho la hora y uno como me le diría pucha no puede cumplirlo porque físicamente no se puede o sea no puedo construir algo que me demoro no sé X años X meses en menos meses no se puede en muchos menos meses entonces los bancos claro han tenido ese problema de que te dicen bueno faltó o sea si murió esta aprobación vuelvo a evaluarlo y el cliente ya con las nuevas condiciones de tasa etcétera está sonado y probablemente le exigen una renta como subió la UF y la inflación sí que no la veíamos hace años esa alta inflación te genera que los dividendos son muy caros y que los porcentajes se los lleva a peso el gallo tiene que ganar hoy día no sé un 25 30% más 30% más casi con 800 y 10 tiene que comprar con un millón 200 entonces nadie lo tiene por mucho que juntes renta con otra persona con tu con tu señora pareja o lo que sea amigo primo etcétera no te da entonces eso entra en un círculo vicioso de negatividad de crédito y eso eso me preocupa pero nosotros como inmobiliaria no mucho lo que vamos a hacer sin financiamiento hay que hacer Diego me gustaría preguntarle a Diego comentar que el 2021 había sido un año difícil de escriturar y todo ¿qué pasa con esos clientes que pasan para el 2022 y que hoy día se pueden encontrar con la dificultad en el banco? ¿cómo opera ahí la inmobiliaria? a ver como dijo Francisco bueno que todas las promesas tienen cláusulas especiales donde uno puede prorrogar el plazo y cosas así ante estos casos pero lo que yo trato de decirle siempre a los clientes es que cuando de repente nos dicen oye pero ellos ustedes no han querido escriturar ustedes no no es que la inmobiliaria no quiera hacer yo siempre les digo oye aquí hay un pie de un 20% que si bien es plata el negocio para la inmobiliaria es escriturar o sea el otro 80% para financiar esto por lo tanto si hay un interesado en ojalá escriturarlo lo antes posible es la inmobiliaria o sea yo lo único que quiero es escriturar el proyecto completo es cerrar el proyecto entonces nosotros estamos haciendo todo lo posible pero cuando lamentablemente dependemos de municipalidades de todo el proceso de que la persona vaya al edificio para la solicitud de la recepción municipal después inscribir la recepción municipal y la copropiada en el conservador de bienes raíces después de eso pasárselo al banco que el banco estudie los títulos que apruebe los títulos o sea es un proceso no menor entonces hay clientes que efectivamente hoy día me están diciendo oye yo tenía todo listo aprobado hace 6 meses hoy día me está complicando nosotros como inmobiliaria nos estamos diciendo el problema tuyo claramente lo entendemos el tratamos de que nos entienda estamos llegando a un mejor acuerdo o sea el atraso de los proyectos también le permite al cliente de repente cuando tenía un 15% y ahora le están pidiendo un 20% ese 5% agregarlo durante estos meses de atraso o sea estamos buscando flexibilidad absoluta para que los clientes no se caigan de eso cuenta con eso absolutamente sí por supuesto incluso incluso para continuar la idea el tema de las sesiones que nosotros efectivamente no la aceptamos así lisa y llenamente pero siempre hay no sé el marido le aprobó el crédito ahora la señora tiene que haber aprobado claro es caso a caso o sea también buscando la escrituración y olvidarse ese tema que no hay que volver a vender la propiedad por mucho que cueste más cara hoy día que hace dos años igual hay que venderla de nuevo y no está tan sin duda no es una cosa así rápida sin duda que sí eso bueno y qué tenemos Francisco para que nosotros podamos proyectarnos en el 22 con maestra uff muchas cosas así bueno conversábamos con Diego y que la gente está muy confundida y esperando proyectos nuevos y no son en realidad entre comillas proyectos sino que las etapas se siguen con los proyectos y se siguen aumentando etapas porque ya los terrenos están digamos sí bueno efectivamente nosotros tenemos proyectos de una etapa o sea que se compra y se construye punto no nos guardamos terrenos para largo plazo pero tenía otros terrenos como el que hablamos de la sala de venta que tiene para varias etapas y que obviamente ahí tenemos harto para desarrollar y tenemos la flexibilidad de desarrollar en la medida como nos vaya la venta o sea esos son los cuatro edificios de una vez hago uno y si me da muy bien hago el otro y así sucesivamente entonces hay harto para hacer y yo creo que estamos bien aspectados para este año yo diría cuáles son los que hablábamos de renca hablábamos de independencia cuál es el que tiene el que con más la cómo se llama la la zona la zona tuya pues ahí en chica en chica en chica en chica en chica en chica ahí tenemos tenemos el bueno pintor chica en chica en chica super creativo el nombre que a mí me gusta eso de ponerle el nombre de la calle de repente así le da más fuerza a la marca le da más fuerza a maestra porque yo me compré un maestra no me lo compré en el en el proyecto los arbolitos pero quiénes son los arbolitos por eso me gusta oye el nombre de la calle avenida libertador 1415 si así se llama el proyecto porque estoy de acuerdo con Rafa yo creo que la inmobiliaria da fuerza a la marca exactamente hay mucha inmobiliaria que potencia mucho el nombre del proyecto y pierde un poco el protagonismo de la marca pero cuando tú le ponís por ejemplo San Rafael 3245 que es la dirección agarra potencia el tiro a la marca de todas maneras el proyecto es aparente nadie se acuerda cuál era bueno en nuestro caso nosotros hemos hecho una transformación hace unos años atrás donde el proyecto es Sinergía Condel Sinergía exacto van haciendo referencia a Portugal van haciendo referencia a las calles bueno queridos amigos conversando con don Francisco Domenico gerente comercial de maestra don Diego Simonetti gerente comercial de Sinergía y don Tomás del Castillo CEO y fundador del ICT ya para ir cerrando el programa Tomás ¿por qué no nos orienta a nuestro auditorio al final y la última recomendación que tiene que hacer y por qué tiene que empezar a buscar la plataforma Leesity? Hay reflexiones finales me imagino aquí la audiencia también hay mucha gente del sector tomadores de decisiones de inmobiliarias invitarlos a que miren estas cosas más tecnológicas con 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 la seriedad que se merecen porque los cambios ocurren súper rápido o sea lo que hablaste tú recién Rafa o perdón Francisco creo el tema de los bitcoins inmobiliarios la totalización de los activos que uno se va a poder comprar un pedacito de un activo en Arabia Saudita si quiere eso es real eso va a pasar bueno perdón pero el sábado pasado estuvo Priscila Meneses pro comercial y ya nos explicaba que se había vendido en esta cosa de metaverso metaverso y se estaba vendiendo algunos terrenos en Estados Unidos a través de eso y meternos en la criptomoneda digamos porque ya la criptomoneda va a empezar a ser y la tenemos que empezar a manejar estamos ahí preparando alguna orientación al respecto para los próximos estos cambios pasan rápido eso voy como que que no los pille la máquina la industria inmobiliaria está atrasada en adopción de tecnología en general entonces hay que tomar el peso pero aquí tenemos dos grandes dejemos el metaverso para unos dos años más aquí en este país así que no lo dicen que estamos avanzando en lo que tenemos la industria inmobiliaria yo me aculpa que estábamos muy cómodos con las ventas estábamos muy tranquilos sin promesa digital notaría papeles yo cuando yo entré al mundo inmobiliario yo vengo yo venía en tel que era completamente digital y venía vengo hasta costa donde vendíamos con cheque firmarlo y dicen retrocedí 15 años claro y efectivamente hoy día yo por un tiempo energía hace dos años que ya no tenemos cheque hoy día estamos con formatos de pago digital está complicado fue muy fuerte el cambio estos remesones hacen bien a la industria obvio y antes de la pandemia era casi mal visto no tener la promesa firmada con huella y firma o sea fue la pandemia y fue todo lo que ha pasado lo que impulsó la digitalización de las inmobiliarias pero perdónenme hace dos años atrás era mal visto una reunión por Zoom era mal visto firmar una firma electrónica era poco confiable así que nos quedan un par de años todavía existía las páginas web de la inmobiliaria también nadie conocía Zoom exacto Google Meet era mal visto era como varios años el que la llevaba era Skype acuérdense exacto yo creo que ahora alguien ocupa Skype no sé si yo lo usé bueno Rafael usaba el modem ¿está bueno? y se cur y se cur messenger qué malo déjalo nomás ahí nomás y telex telex nos dicen desde atrás oye y otro que ocupaba el fax el disquete y ahí voy a caminar al que decidió quedarse era la frase de don Francisco voy a seguir construyendo aún cuando otros destruyen maestra y en medio del desierto alguna vez crecerá una planta eso lo decía don Diego Simonetti para seguir liderando su equipo la frase el desierto florido ahí la sacó claro porque cuál es el liderazgo que decía Diego y que me decía y seguir voy a seguir sembrando aunque otros pisen la cosecha y él era lo que decía futuro mira yo te tengo una frase que quiero terminar con este que me encantó que la vi ayer y me representa cien por ciento construye un equipo tan fuerte que nadie sepa quién es el jefe que buena la encontré muy muy buena este tema inmobiliario no es fácil encontrar efectivamente venimos de una cultura donde al jefe le encanta que lo vean como jefe y yo encuentro que eso tiene que cambiar porque efectivamente tiene que pasar al líder tiene que ser un equipo bueno 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 queridos amigos ya se nos termina el tiempo del programa quiero agradecer la visita de nuestros tres invitados de don Francisco Domeico gerente comercial de maestra que parte con nosotros este año 22 y que deseamos de que esta inmobiliaria realmente cumpla todos estos grandes proyectos que venía construyendo y realizando durante el 21 lo mismo digo de don Diego Simonetti Corsi digo el segundo bellillo que la mamá o si no me llama y me tira la oreja para los desafíos del 22 Diego que les vaya muy bien ojalá que nosotros cegamos este puente de comunicación con nuestros auditores y darte la bienvenida Tomás y cuando quiera de esta plataforma Licity que esperamos de que ya tome fuerza y de los 5.000 en tres meses más ya seamos 8.000 y así el año lo terminemos super fuerte yo creo que Tomás a Tomás este año la debería romper porque va a haber una cantidad de arrendatarios enorme yo creo que sí depende de lo que hagamos en la ruta inmobiliaria por supuesto no todo depende de esta plataforma de esta plataforma aquí este medio de comunicación para quedarse en este país vamos a conversar después saliendo este medio este medio de comunicación bueno queridos amigos nosotros ya damos por vamos terminando nuestro programa del día de hoy me despido Javier hasta el próximo sábado Connie hasta el próximo sábado un abrazo grande hasta el próximo sábado muchachos de mi queridos amigos síganse cuidando estamos muy alto con los contagios siga la mascarilla siga el distanciamiento social no pierda por favor eso los aforos estamos llegando a cifras que no nos gustan un abrazo grande por estar ahí y que Dios nos bendiga hasta la próxima muchas gracias nos vemos chau chau en agricultura fue la ruta inmobiliaria ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad una presentación de plan ok aumenta tus ventas con el crm de gestión comercial y postventa inmobiliaria más completo del mercado edificios centro osorno 2 de inmobiliaria providencia www.iprovidencia.cl gfk adimark dando respuestas en un mundo lleno de obstáculos www.gfk.com y si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arrendar procomercial.com la única web destinada 100% a la compra venta y arriendo de propiedades comerciales la ruta inmobiliaria con la conducción de Rafael Salas y la participación de Constanza Chultz y Javier Barleta Conceptos y producción ejecutiva Eduardo Mirelli www.iprovidencia.cl www.iprovidencia.cl www.iprovidencia.cl